Es por tu gracia que salvo soy Señor y vivo estoy Extraviado en la soledad, cegándome a la verdad Confiando en mis propias fuerzas, persiguiendo hasta matar Esclavo en la oscuridad, negando que eras real Enemigo de tus promesas, alejado de tu hogar Y a pesar de todo, con tu luz, me alcanzaste y me transformaste Es por tu gracia que salvo soy Señor y vivo estoy Y es por tu sangre vertida en esa cruz Que tu Hijo soy Tuve que perder Para poderte ver Mi camino cambió el sentido Ahora te quiero conocer Y a pesar de todo, con tu luz, me alcanzaste y me transformaste Es por tu gracia que salvo soy Señor y vivo estoy Y es por tu sangre vertida en esa cruz Que tu Hijo soy Caí al suelo y escuché tu voz Caí al suelo y escuché tu voz Ahora vivir es Cristo no hay lugar mejor Caí al suelo Caí al suelo y escuché tu voz Caí al suelo y escuché tu voz Ahora vivir es Cristo no hay lugar mejor No hay lugar mejor No hay lugar mejor Te quiero conocer No hay lugar mejor Que salvo soy Señor Y vivo estoy